Hola a todos. Sahra. Nos vamos. Mi padre lo dijo. Pondis ahora es tuyo. Ortun. La razón por la que quieres irte apurado es literalmente tirar a tu familia al fuego. ¿Vas a dejar al azar la vida de tu esposa y tu hija? Yegda. No interfieras en mis asuntos. Viejo tío. Te daré esto. El niño que está dentro me pidió que te diera esto. Elif. Realmente desearía que fuera así. Ojalá la misericordia llegara a ese hombre. Yegda. ¿Dónde está Pondis? Sahra. Le regalé Pondis a mi tío. Orhan. ¿Qué crees que estás haciendo? Yegda. Este juguete es mi regalo para Sahra. Orhan. Puedes irte o quedarte. Pero no irán a ninguna parte. Orhan vio a Yegda e Ira discutiendo. Yegda dijo que hizo planes y que se irían pronto. Orhan dijo que hablará con Yegda y no dejará ir a Ira y Sahra. Orhan sabe que Taskin todavía está detrás de Yegda. Orhan no permitirá que Yegda ponga en peligro las vidas de Ira y Sahra. Cuando Sahra le dijo a Orhan que se iban, Orhan se molestó mucho. Sahra besó a Orhan y se despidió de Orhan. Será triste para Orhan pensar en no poder volver a ver a Sahra. No olvides poner emojis de corazones en tus comentarios para Orhan y Sahra. Sahra le regaló a Orhan su osito de peluche. Sahra le pidió a Orhan que cuidara bien del osito de peluche y recordara a Sahra. Ira no debería confiar en Yegda y nunca debería abandonar la mansión. De lo contrario, Yegda pondrá en peligro las vidas de Ira y Sahra solo porque está celosa. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Yegda mira constantemente el vídeo de Ira y Orhan enviado por Afife. Afife realmente puso a Orhan en peligro al hacer que Yegda viniera a la mansión. Yegda se volverá loca cuando descubra que Orhan tiene el osito de peluche que le regaló a Sahra. Yegda irá al estudio de Orhan y se llevará el osito de peluche. Orhan reaccionará ante Yegda. Yegda dirá que le regaló el osito de peluche a Sahra y que no quiere dárselo a Orhan. Orhan se dará cuenta de que Yegda esconde algo.